Como universitarios, tenemos numerosos motivos para celebrar nuestra independencia, la soberanía nacional y la libertad que nos heredaron nuestros héroes. Después de dos años que la pandemia por COVID-19 impidiera festejar de manera presencial a la celebración del inicio de la independencia de México, la Universidad Autónoma de Sinaloa, encabezada por su rector, Dr. Jesús Madueña Molina, reunió a las familias universitarias de Nueva Cuenta frente al emblemático edificio central. La Casa Rosalina realizó un festival de fiestas patrias para conmemorar el 212 aniversario del Grito de Independencia, con la alegría que estas fechas transmiten. La mejor manera de conmemorar este hecho histórico es con eventos como este, que resaltan la alegría de nuestras tradiciones, que exaltan el valor de nuestra identidad y nos permiten convivir en un ambiente familiar. El rector expresó a los presentes que el orgullo de ser mexicanos es algo que se engrandece en una fecha como la actual y es terno un reconocimiento a todas las áreas de la institución que hicieron posible este evento. Con la alegría que nos caracteriza como mexicanos y con el orgullo de ser universitarios, gritemos juntos ¡Que vino México! ¡Viva México! ¡Viva! El dirigente universitario agradeció a las familias que se dieron cita en la esplanada para disfrutar del folclor, la música y los platillos mexicanos y de este festival que inició con la presentación del grupo Guiñoleros de la UAS. También llenaron de júbilo a los asistentes los pequeños del Jardín de Niños UAS con su peculiar estilo al bailar. Siguió la compañía folclórica de la UAS con el ritmo y color de la música sinaloense interpretada por la banda de música de la Escuela de Artes y cerró majestuosamente el mariachi fiesta de México. A la par, en los pasillos de la Plaza La Rosales, los olores de los antojitos mexicanos inundaban el ambiente. Los asistentes degustaron tortas, nachos, gorditas, molletes, entre otros platillos elaborados por alumnos de la Facultad de Nutrición y Gastronomía. Universidad Autónoma de Sinaloa ¡Sí, señor!